¿Qué habíamos dicho sobre eso? Profe, que siempre para hacer movimientos digamos, voltear la cabeza o también podemos voltear la mano o podemos hacer movimientos bruscos. Bien. ¿Qué partes tiene esa palanca, Leonardo, en el cuerpo humano? Yo, 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 profe. Tiene fuerza. Vemos a Leonardo, Juan Manuel, por favor. Leonardo. Profe, por fuerza y y bueno, ¿qué me lo hace en la otra? Pero faltan dos más. ¿Está la fuerza o potencia? ¿Qué más podemos decir, Leonardo? ¿Qué principio usted tiene una palanca, mejor dicho? Independientemente si es en el cuerpo humano o esa palanca. ¿Qué me puede decir, Leonardo, profe? ¿Puedo decirle? Creo que puedo. Dejemos a Leonardo, por favor, muchachos. Yo sé que ustedes saben, pero pues la idea es que le demos la palabra a quienes, a quienes que va a dar claro eso. Leonardo. No, no sé. ¿No? ¿Yosep? Yo, profe. ¿Qué pasó? Dime, Joseph. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Tenemos unas partes dentro de la palanca. Independientemente de cuál, si es dentro del cuerpo humano o si es aparte, o sea, una máquina. Entonces, ¿qué partes tiene esa palanca, Joseph? Yo sé que la palanca tiene la cabeza, en el codo y en el tobillo. Hay que tener... No, pero me refiero a las partes. Leonardo por allá dijo potencia o la fuerza. ¿Qué más encontramos entre esas palancas? Dime, Joseph. No, entonces vamos con Wilson. No, Fet. Resistencia. Resistencia. Resistencia, muy bien. O sea, un peso. ¿Qué más tenemos, podemos poder decir, Wilson? Y potencia, profe. Y potencia, y potencia. La potencia. ¿Falta algo, Wilson? Te falta una. Y punto de apoyo. El punto de apoyo, listo. Bien, un punto para Wilson, listo. Resulta que dentro del cuerpo humano también encontramos el principio básico de una palanca. Un punto de apoyo, que es donde se coloca la palanca. Una fuerza, que es la potencia, o sea, el esfuerzo que se empeña para alzar el peso. Y la resistencia o peso, que es el tamaño del objeto o pues el peso que vamos a alzar. Lo hacemos cada vez que, acuérdense, corremos, alzamos algún objeto, independientemente del peso, o sea, si es una botella de agua o si es una piedra gigante. Entonces, todo depende del tamaño del objeto. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con, vamos a continuar con nuestra presentación. Profesor, se escucha intercortado. ¿Solamente Laura me escucha intercortado o todos? No, profe, ninguna. No, profe, ninguna. profe, No, intercortado. Bien. Muchachos, vuelve y juega las recomendaciones para el tema de la conexión. Si la conexión es muy estable, por favor, nos retiramos. Si estamos usando datos, nos movemos hacia una ventana o a una parte, si tenemos terraza, mucho mejor. Eso sí, si es viable, si no es viable, pues no lo hacemos. Y si tenemos Wi-Fi, entonces acercarnos lo más que se puede al módem. Si hay muchas personas conectadas a su red Wi-Fi, pues obviamente se va a poner lenta la conexión porque pues el módem tiene que dividir la velocidad para los dispositivos que estén conectados. Entonces, y si no hay mucha velocidad, pues peor todavía. Entonces, les recomiendo bastante eso. Bien, si definitivamente no funciona, pues entonces se sale de la reunión, vuelve e ingresa y yo no tengo ningún problema, yo le doy el acceso. Bueno, entonces continuamos con el tema de las palancas en el cuerpo humano. Ya definimos qué es la palanca. Habíamos visto también como las partes principales que manejan el principio de la palanca en nuestros cuerpos. Las palancas primordialmente se encuentran en el cuello, en las partes de los tobillos y en la parte de los brazos. son las palancas que más tenemos. Aparte de eso, pues la cadera también presenta una palanca que es cuando alzamos una pierna. Entonces, ahí hay un punto de apoyo que en este caso sería la otra pierna y tenemos una resistencia que es en peso de nuestra pierna que tratamos de levantar y pues la potencia que serían los músculos que tenemos ubicados a lo largo de nuestros glúteos para poder alzar nuestras piernas. ¿Listo? Hasta ahí, claro, ¿cierto? ¿Hay preguntas? No enseñé. Sí, pero está muy claro. No enseñé. Perfecto. Entonces, continuamos. Encontramos unos tipos de palancas. Palancas de primer grado, segundo grado, tercer grado. Las de primer grado, pues, ya las vamos a definir son aquellas donde pues podemos encontrar pues un tipo ya más sencillo en cuanto a la distribución del peso en nuestro cuerpo. Estamos hablando desde nuestro cuerpo. Las de segundo grado pues que ya requieren una estructura más compleja y las de tercer grado pues que ya son las más importantes en nuestro grado. Entonces, vamos a empezar a ondear sobre sobre esas palancas de primer grado. Entonces, por favor, pues, son ayudas a leer el principio de acuerdo con la ubicación del punto. Ah, esperen, comparto la pantalla. Esperen, muchachos, ya les comparto la pantalla. Sí, señor. Y ahora sí. Entonces, les estaba mencionando esto, que pues encontramos palancas de primer, segundo y tercer grado. Primer grado pues son las más visibles y las que menos tenemos. ¿Sí? ¿Me vas a decir algo? ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo ahí? ¿Por ahí? La Matías, la Matías, pero no, no salía nada en la pantalla. No, porque no nos había dado compartirla. Entonces, ya la ven todos, ¿sí? Sí, señor. Entonces, Wilson, por favor, ayúdame con el primer párrafo. De acuerdo con la ultiubicación del punto de apoyo y de los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia, se distinguen tres géneros de palancas, todos, todas existen en el cuerpo humano. Bien, gracias, Wilson. Entonces, aquí, no, déjalo ahí por ahora, ya te voy. ¿Ahorita puedo leer yo un segundo? Ya, ya decidiré quién le vale, muchachos, primero pongamos atención acá, por favor. Entonces, tenemos, por allá en la tarea que me socializaron sobre las palancas del cuerpo humano, hablaban sobre los géneros, los géneros de palancas. Entonces, pueden nombrarla primer grado o primer género, es lo mismo, pero entonces, en principio se habla de género, de primer género, son aquellas palancas que vamos a encontrar más que todo en la parte del cuello, es más, creo que es la única palanca que tenemos de esa manera, que nuestro cuello es el punto de apoyo y la resistencia es nuestra misma cabeza, o sea, el peso del cerebro, el peso de los ojos, el peso de las orejas, del pelo, etcétera, etcétera, todo ese peso va sobre nuestro cuello. Nosotros podemos posibilitar mover el cuello al momento, al momento pues de girar de un lado para otro, de arriba hacia abajo y así nosotros sabremos que, acuérdense es el ejercicio de la clase anterior que les dije mueven la cabeza adelante hacia atrás y cuéntenme dónde sienten la tensión del músculo, ¿dónde era que la sentían? Atrás, profe. En la parte de atrás, ¿cierto? Atrás del cuello, profe, que tenemos en nuestros cuellos, no sería posible hacer el movimiento de cabezas, estaríamos todo el tiempo rígidos, porque no podríamos mover la cabeza ni un lado ni para el otro. Entonces, volviendo al punto de las palancas por géneros, se distribuyen en tres tipos y todas las encontramos en el cuerpo, ya vamos a ver una por una. Entonces, palanca de primer género o primer grado, Dívali. Sí, señor. Es aquella en la que el punto de apoyo está centrado entre el punto de aplicación de la resistencia y el de la potencia en el cuerpo, la elevación de la cabeza o el movimiento de inclinación hacia atrás sobre el alto, el alas. El alas es un ejemplo de una palanca de primer grado en acción la la parte final la parte facial de la cabeza es el peso de la articulación entre el craneo y el alta, el punto de apoyo de apoyo y los músculos de espalda producen la fuerza. Gracias, Dívali. Entonces, resumiendo, una palanca generalmente la vemos de esta manera, entonces tenemos un punto de apoyo, tenemos un peso y acá tenemos una fuerza, una fuerza que empuja hacia abajo para poder alzar el peso. en el cuerpo humano vemos un principio diferente, ¿en qué sentido? En que el punto de apoyo, o sea, el que está acá y la fuerza, la que está acá, están en el mismo lado, es decir, que cortamos esto y solamente es como si la fuerza fuese acá. ¿En dónde se ve ese principio? En la parte del cuello. No solamente es el músculo del cuello lo que posibilita hacer el movimiento, sino acuérdense que el sistema muscular humano está entrelazado en una serie de fibras muy fuertes que entre sí pues se complementan para ayudar a hacer ese movimiento de poder levantar los objetos. En el cuello pasa lo mismo, en el cuello se conecta ese músculo con los músculos que tenemos en nuestra espalda, más que todo en la parte de la columna y eso posibilita el movimiento, o sea, la tensión no solamente en el cuello sino también en la parte de abajo de la columna. Cuando nos duele el cuello, cuando tenemos dolor de cuello es cuando ese músculo se ve afectado, ese músculo o ya sea por una lesión o por un tema ya del tema de nervios porque pues acuérdense que está el sistema también nervioso, se inflaman o también pueden tener algún tipo de hinchazón sobre, no necesariamente una lesión sino alguna mala postura cuando usted dice uy, es que tengo tengo como ¿cómo es que dicen? un mico en la espalda, usted dice eso, se le sube un mico. Eso es cuando sucede que el músculo se tensiona de tal manera que no posibilita aflojar aflojar la fibra. Un momento, muchachos. Gracias muchachos, qué pena con ustedes. Entonces, tenemos esa parte de la palanca en donde el cuello es fundamental para poder mover nuestro peso que es la cabeza, nuestra cabeza. Esas son las palancas de primer grado. En realidad es como la única que tenemos en nuestro cuerpo. Bien, ¿Clara está ahí la palanca de primer grado? Sí, señor, profesor. Sí, señor. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda. A ver, palanca de segundo grado. Dana, por favor, ayúdame con la lectura. Es aquella en la que el punto de aplicación de la resistencia está citada en el punto de apoyo y la aplica de la potencia en algunos en algunos autores interpretan que la evasión del cuerpo sobre el dedos de los pies es un ejemplo de este tipo de la palanca en punto de apoyo se localiza en el apoyo del pie sobre el piso. La potencia se determina por el punto de inserción de la musculatura sobre el calcaneo por medio de tensión y la resistencia determinada a su vez por el peso del cuerpo por la que levanta la carga sobre la articulación y operonio hasta galina abrir la boca frente a una resistencia de maxilar inferior y se considera un ejemplo de palanca de segundos. Bien, Dani, entonces todos vamos a hacer el siguiente ejercicio nos vamos a levantar vamos a levantarnos por favor todos vamos a levantarnos y vamos a tratar vamos a tratar de pararnos en las puntas de los pies entonces vamos a intentar hacerlo pararnos en la punta de los pies por favor vamos a ver si alguno lo logra mientras lo están haciendo díganme dónde sienten la tensión del músculo los deditos en la punta del pie en la punta de los dedos ese es su punto de apoyo porque ahí es donde ustedes están sintiendo que el peso todo su peso se está reclinando hacia la punta de los dedos entonces cuando ustedes se paran en los dedos sienten presión en la punta porque ahí es su punto de apoyo o sea todo su peso se está inclinando en la punta de los dedos por eso sienten la tensión pero entonces ¿qué es lo que posibilita nosotros levantar los pies inclinarnos hacia adelante y parar pararnos en los dedos de los pies ¿qué es lo que posibilita? ¿qué es lo que nos posibilita hacer eso? el equilibrio los músculos los músculos entonces por favor mientras están en puntas traten de tocarse la parte de atrás de la pierna en la parte donde está la tibia entonces ¿sienten los músculos tensionados o sueltos? tensionados están tensionados claro porque están durísimos los músculos son los que están ejerciendo la potencia para ustedes poder separar en los dedos de los pies entonces ahí está el principio de la palanca el punto de apoyo que sería la punta de los dedos de los pies la potencia que serían los músculos de la parte de atrás y la resistencia que sería su propio peso entonces ¿sí se dan cuenta? ¿sí se dan cuenta de la palanca en segundo género? sí señor porque aquí ¿cuál es la diferencia entre la de primer género? la diferencia es que en el primer género el punto de apoyo el punto de apoyo y la resistencia estaban juntas en un lugar en la de segundo género ya vemos que el punto de apoyo se cambia pasa al otro extremo y después la resistencia es nuestro peso o sea la mitad de los dos ¿bien? ¿claro está ahí? bien ahora quiero que hagan otro ejercicio traten de abrir la boca lo más que puedan sí señor traten de abrir la boca lo más que puedan manténganla ahí ¿dónde sienten la tensión? en el cuello en el cuello ¿qué? en la boca profe en la boca no en la parte de atrás de la boca cerca a las orejas ¿se sienten? en la garganta cuando ustedes tratan de abrir la boca hay un músculo que hace resistencia que es el que ayuda a que nuestra cara vuelva a su forma original o sea que al momento de abrir la boca no quedemos con más pellejo el que ya tenemos sino que lo que hace ese músculo es que se contrae nosotros aplicamos fuerza pero lo que hacemos es que al abrir el hueso o sea la parte de abajo el maxilar inferior hacemos como presión al músculo para abrir nuestra boca entonces ahí también vemos una palanca en donde el punto de apoyo va a estar en la parte de atrás la resistencia va a ser el movimiento de abrir la boca y pues la potencia va a ser pues los mismos músculos que están alrededor de nuestra nuestra boca ¿listo? ¿claro está ahí? bien bien ¿ya se estiraron un poco? ¿sí, profe? señor bueno sí, señor pasemos profe, se entré cortado 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 solo me escucha Wilson intercortado ¿o todos? no, profe yo lo escucho bien profe yo lo escucho bien profe yo lo escucho intercortado vale entonces Wilson por favor revisa tu conexión igual Laura profe te escucho intercortado palanca de tercer género entonces por favor Juan Manuel ayúdame a leer yo también te escucho intercortado ya le voy a profe en ella se encuentra una potencia aplicada en ese punto de apoyo se puede aplicar tiene resistencia y tipo de palanca más numerosa organismos sobre el miembro de ejemplo ese tipo de palanca fue frecuente Juan Manuel por favor vamos a respetar los signos de puntuación te los estás andando hay que hacer pausas cuando es coma y hay que hacer una pausa más alargada cuando es punto por favor vuelve a leer en ella se encuentra la potencia entre el punto de la aplicación de la resistencia a este es el más numeroso del organismo sobre todos los miembros un ejemplo de este tipo la palanca frecuente utilizado en la expresión es en antebrazo porque el codo por el temor bien se puede apoyar es la articulación del codo por la potencia agrupa los músculos bicep brachial y brachial anterior de la resistencia esta está representada esta está representada por el antebrazo la mano y la y lo que esta debe levantar gracias fue una lectura mucho más fluida gracias entonces vamos a buscar algo pesado por favor algo pesado no tan pesado por favor no quiero que se lastimen vamos a buscar algo pesado por ahí cerca ya lo tienen algo que tenga peso ya lo tienen por ahí yo no profe bueno busquen algo puede ser una silla puede ser no sé unos libros amontonados puede ser no sé otra un tarro de avena puede ser cualquier cualquier cosa que tenga algo de peso listo listos listos bueno entonces vamos a tratar yo tengo acá una silla tengo acá una silla entonces vamos a tratar de no lo levantemos de una sino empecemos a aplicar fuerza de a poco entonces un poco un poco un poco de fuerza ya vamos viendo cuando se levante el objeto ahora cuando lo levanten por favor díganme dónde sienten la tensión en la mano en los brazos profe en el brazo listo entonces traten con una sola mano traten ahora de asarlo con una sola mano traten de asarlo ahora con una sola mano y toquen por favor su brazo todo su brazo y díganme en qué parte se está pensando un músculo profe se extensa el músculo ¿cierto? ¿ustedes sienten la mano tensionada? ¿o solo los músculos? sí profe bien entonces con ese principio lo vamos a explicar entonces tenemos tenemos el peso la resistencia que en este caso sería el objeto que están levantando la mano siente ese peso la mano siente esa resistencia por eso ya se tensiona pero entonces la potencia para poderlo alzar está ejercida por todo el brazo más que todo el antebrazo el brazo completo está tensionado porque trata de alzar ese objeto a través de una palanca bien ya pueden bajarlo no se hagan a lastimar bien ¿se hicieron cuenta entonces de la palanca de tercer grado? sí profe ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? la diferencia entre la entre la primer género y la de segundo género es que la tercer género vamos a encontrar la potencia y el punto de apoyo en el mismo lado entonces el punto de apoyo y la y la potencia o sea la fuerza están ubicados en el mismo lado miren acá el dibujo miren el dibujo el punto de apoyo y la potencia están ubicados en el mismo lado por eso hay una diferencia entre primero segundo y tercer género en la ubicación de los puntos de la palanca esa es la clave ¿listo? ¿hay preguntas hasta ahí? ¿no? no señor ¿seguros? bien entonces ahí terminamos para la próxima clase vamos vamos a a pues dibujar este tipo de palancas en nuestro cuaderno yo sé que algunos ya lo tenían cuando consultaron cuando consultaron la tarea yo sé que algunos dibujaron ya esas partes pero lo mismo que pasó en español necesito que dibujen estas palancas en una hoja completa entonces más o menos sería como el dibujo que están viendo en pantalla sería más o menos como ese dibujo ¿listo? entonces para que por favor las tengan ahí presentes esto en una hoja completa si tienen el cuaderno entonces de forma horizontal el cuaderno ¿listo? de forma horizontal las van a dibujar bien 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 coloreadas bien dibujadas y pues si pueden colocarle donde van las potencias donde van al punto de apoyo eso perfecto mejor todavía entonces formalicemos la actividad voy a escribirla en el chat voy a escribir en el chat ¿o el anterior? señor ¿cuál era el que teníamos que hacer? ¿el anterior o este? este vamos a hacer este bueno entonces este que están viendo en la pantalla es el que vamos a dibujar en nuestros cuadernos bueno ¿para qué? porque pues para que lo tengamos en cuenta y porque esto lo voy a preguntar en el examen bueno váyanlo sabiendo esto lo voy a preguntar sobre las palancas entonces voy a escribir la actividad pues actividad actividad dibujar las palancas de cuerpo humano con colores bien dibujadas y en una hoja completa de forma horizontal ¿listo? entonces ahí está en el chat por favor quienes quieran anotarla está en el chat está en el chat la actividad ¿para cuándo sería eso? entonces vamos a ver fechas está en el chat la actividad Ivani voy a consultar en el chat está en el chat está en el chat la actividad está en el chat revisen el chat por favor bueno el martes el martes 13 bien hoy es pues sería sí sería para el martes 13 de octubre ¿listo? martes 13 de octubre bien para el martes 13 de octubre ¿profe? sí Laura a mí no me no me ¿qué? profe es que a mí no me apareció la actividad en el chat vuelvo y la envío ahí está vuelvo y la envío ¿todos la tienen? sí profe sí profe fácil difícil complicado fácil difícil no pueden sí pueden fácil bueno profe una pregunta toca hacer los tres o elegimos uno no ¿cómo está la imagen? las tres palancas ¿listo? ¿cómo está la imagen? ah bueno bueno entonces anotemos la actividad ¿cómo está la imagen? ¿cómo se muestra en pantalla? listo ahí está les gusta todo anotado entonces la clase la subo hoy entonces para que si tienen si quieren sacar el de acá pues perfecto aunque en internet hay un poco de palancas que inclusive son mejores que las que les estoy mostrando entonces ya depende de ustedes cómo lo quieran abordar bien ¿seguros? ¿ya todos tienen su actividad muchachos? no después no me pregunten no la hice porque no sabía por favor no profe sí profe ¿todos ya? bien entonces muchachos quienes quienes ya anotaron su actividad y pues ya ya no tienen nada que pues hacer en torno a la clase se pueden retirar solamente pues se quedan las personas que todavía les falte por por terminar su 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 tarea entonces muchachos muchas gracias igualmente que les vaya muy bien cuídense mucho ahorita les envío el enlace educación física por favor se conecten señor profe hasta luego hasta luego chao 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 acuérdense muchachos que la actividad es para socializar en clase entonces ese día me la muestran y yo tomo ahí una notica ¿listo? entonces para que lo tengan en cuenta chao 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 profe chao profe chao a todos chao hasta luego bien el resto pues cuando ya terminen de copiar su actividad también se pueden retirar una pregunta una pregunta de religión si profe si ya le llegó el correo de la de religión de ¿a qué hora lo enviaste Miguel? como las 9.40 profe el correo el correo es de yo yo de Andrea si profe yo de Andrea entonces si tengo dos dice trabajo de cuarto Miguel pulido religión y la foto de cuarto la familia eso es si profe entonces faltaría la ahí está la ética o todavía no las has enviado no ahorita la voy a enviar profe ah bueno bien ya todos anotaron su actividad muchachos porque les queda un minuto ya ya pues bueno listo entonces muchachos nos vemos nos vemos la próxima clase que les vaya bien hasta luego